Amor Pero tú Con la mentira y más Ilusionándome Y no sé por qué Dios, pero amor Hará quemarme con tu calor Siempre pienso en ti No te puedo olvidar Ay, no, mamá, dime por qué Está matando mi corazón Y duele a ti Y duele a mí Que estoy muriendo Amor Si te vas Yo te esperaré Pero llévame Yo sé perdonar Bésame Para olvidarte que No hay otra mujer Que te puede amar Yo quiero amor Para quemarme con tu calor Siempre pienso en ti No te puedo olvidar No te puedo olvidar Extraño el momento de ti Yo quiero amor Para quemarme con tu calor Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Gracias.